En la categoría de videos musicales a nivel mundial, los seis primeros son de artistas latinos. Rubén Pereira nos cuenta. Con más de 1.600 millones de listas, la canción en español Con Calma de Daddy Yankee y Snow ha sido el video musical de mayor tendencia a nivel mundial en YouTube. Supera por el doble a la canción en inglés más popular Señorita de Shawn Mendes y Camila Cabello. Es increíble ver a Daddy Yankee y a los latinos muy en alto en esta lista. Artistas latinos como Rosalía, J Balvin, Anuel Doble A y Carol King, quienes también están rompiendo YouTube. Hay mucha oportunidad para el talento latino en YouTube y pues los invitamos a que exploren toda esta música riquísima. Para personas relacionadas al mundo de la música no es sorpresa que los videos musicales más vistos en YouTube sean de artistas latinos, quienes año tras año han ganado terreno en todo el mundo. Es bien pegajosa la música esa y al anglosajón, al joven americano, le gusta mucho también. Elizabeth Flores es una de los millones de fans que todos los días ve videos musicales en YouTube. Como unas 4 o 5 horas al día cuando estoy estudiando siempre tengo los videos. Los 10 videos no musicales de mayor tendencia en YouTube en Estados Unidos en este 2019 generaron 375 millones de vistas, que equivalen a 60 millones de horas. El número 1 es James Charles, quien también produce contenido en español. Trae muchas niñas chiquitas porque hace maquillaje, es bueno lo que hace, pero trae mucha controversia. Con o sin controversia, lo cierto es que el español está en la cústide de YouTube. El periodo de noticias.